Oigan, ¿qué creen que estamos estrenando una nueva sección? ¡Eso! Está buenísima, miren, estaremos en contacto con todas esas fans y sus fans de Sal del Sol, los Solivers. Los Solivers. Y entonces fíjense que me puse en contacto con un par de pequeñitas, unas gemelas, y les hice algunas preguntas. ¿De qué? Esto se llama, ¿qué dicen los Solivers? Vamos a ver. Pues estamos ahorita con Aisha y Aleska desde Puebla. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Muy bien, muy bien. ¿Qué frase de su mamá han escuchado más esta cuarentena? Opción A, y si lo encuentro yo, ¿qué te hago? Opción B, no, no pienses ahí que acabo de trapear. Opción C, apaga eso ya. Apaga eso ya. Pero apagas todo el tiempo ahí, hay muchas cosas que hacer. ¿Qué les dicen que apaguen? ¿Qué tienen todo el tiempo prendido? La tablet y la tele. La tablet, apáguenla, pero la tele sí préndanla en Sal del Sol para que las veamos. Pues sí, todas las mañanas. ¡Tú muy bien! Está bien. No te mides con las preguntas. Oigan, ¿qué creen? Que también contactamos a otra chavita. Es otra Soliver, se llama Valentina. Allá la puse a prueba a ver si entendía algunas frases que usábamos los chavos rucos. A ver qué entendía cuando se las decíamos. Vean, está padre. ¿Qué creen? Que estoy aquí con Valentina, que es súper fan de Sal del Sol. ¿Cómo estás? Hola. Mira, te voy a decir unas frases de chavos rucos, que los chavos rucos decimos todo el tiempo. Y tú me tienes que decir qué significan para ti. A ver si les entiendes. Ya nos cayó el chavuistle. ¿Esa qué quiere decir? Como el que ya nos cayó el agua. ¿El agua? Sí. Ya nos agarró la tormenta, ya nos cayó el chavuistle. ¿Sí? ¿Qué significarán las siglas VHS? Opción A, es un partido político. Opción B, es una enfermedad contagiosa. O la opción C, es un formato de cinta que se usaba en los 80 y en los 90. B. O sea, es una enfermedad contagiosa. Así de, híjole, ya te dio VHS. Ya ves, te dije que te cuidaras. No ves, no sabes. Era un cassette, ¿no? VHS. Está chiquita. Yo tengo una duda, porque acuérdate que estás de lento por lo cierto. ¿Qué dijiste? Los Sol y qué? Los Sol y VHS. Así se llama toda la gente. Los Sol y VHS. Los Sol y VHS. Los Sol y VHS. Los Sol y VHS. Ah, ok, bien entendí. Ok. Lo que es no tener redes sociales. Sí. ¿Y si sabes lo que es VHS, ¿no? Sí, sí. Eso sí nos usaba. Ella se quedó en beta. Se quedó en beta. Ahora vamos a rezar con las gemelas. Les hice una pregunta sobre el tema del año, el coronavirus. ¿Aysha, Alexa? No. A ver. Para ustedes, ¿qué es el coronavirus? Pues una enfermedad que ha arruinado muchas vidas, pero también por otro lado, viendo lo positivo. Ya nos he enseñado muchas cosas. A valorar las cosas, sobre todo. O luego también muchas de las personas nos decían, ay, yo no quiero tráfico. Y ahora que ya no hay tráfico, ahora dicen, quiero que vuelva el tráfico. Cosas así que no aprendían a valorar. Ándale, ya estamos valorando las cosas pequeñas de la vida, ¿no? Los abrazos, estar con la familia, salir. Y así. Qué padre. Bien. Sí. Y así. Y así. Y así. Siempre hay que aprenderles a los chamacos. Exacto. Es una forma bonita de la vida. Oigan, y aprovechando el tema, le pregunté a la pequeña Valentina si tenía alguna idea de cómo acabar con la pandemia. Porque los niños siempre tienen la razón, ¿no? A ver. Oye, y a ver, si a ti te dijera, oye, Vale, dame una propuesta para acabar con el coronavirus en el mundo, ¿qué habría que hacer? ¿Qué se te ocurre? Ser un gran, pero gran desinfectante. Así gigantesco. O sea, gigante. ¿Y qué haríamos? Como todo el mundo. Un desinfectante gigante, ¿y qué le hacemos? ¿Se lo echamos a todo el mundo? O sea, sales del mundo y vas al espacio y agarras con muchas personas y le dices... Ah, mira, qué buena idea. Vamos a pasar tu idea a la Organización Mundial de la Salud. Muy bien. ¡Cierto! ¡Sí, cierto! Oye, oye, eso y esto, ¿no? Claro, el cubrebocas es esencial. Sí, de ley. Oigan, y cambiando un poquito el tema, le pregunté a las gemelas sobre una gran pregunta de la humanidad. De gemelos. ¿Me preguntaste una gran pregunta, perdón? No, no, la pregunta, la gran pregunta de la humanidad. Oigan, yo les traigo una pregunta. Son gemelas, ¿no? Sí. ¿Sí les pasa algo así de que si a una le pegan, a la otra le duele? Oh, eso es mentira, es choro. A veces. A veces, sí. Va a sonar raro, pero cuando una hace del baño, la otra va rapidito. Eso está bueno. ¿No me la sabía? Hace rápido. Se le antoja, se le antoja del baño. Imagínate que se echó unos tacos y te da chole de la mano y te agarra, y la otra también ya, así como dirías tú, Paulina, ya me anda. Así digo, sobre todo. Vamos a la siguiente, por favor. Robert, Charlie, pongan mucha atención, porque tiene que ver con ustedes esta pregunta. No, a ver, ahora sí. Chequen. Ahora, ¿qué van a decir? Entre Carlos Arenas, Roberto, Carlos y yo, ¿quién es el más galán? Tú. Todos. Todos. Bueno, sí, todos, pero tú. Qué buena onda, muchos. Ya vieron, muchachos, para que les dé envidia. Sí. Sí. ¡Qué es el público! No, no, manches. Porque no los conocen. Los niños siempre dicen la verdad. Y los borrachos. Antes de haber dicho, es mi sección, si no... Más raro, más raro. Vamos con la última. Vamos a ver una pregunta que le dice a Valentina. Pau, pon mucha atención, porque tiene que ver contigo. A ver, ay, madres. Ve. Oye, me decían que tú no te pierdes Sal el Sol, ¿verdad? ¿Eres fan de Sal el Sol? Sí. Y a ver, ¿cuál es tu sección favorita de todo el programa? Los vídeos virales. Ah, mira, no, hombre. Pues qué buena onda. ¿Quieres mandarle algún saludo a alguien de Sal el Sol? A Pau. ¿A Pau? A ver, ¿qué le dirías a Pau? Está viendo ahorita a Pau, ¿qué le dirías? Pues le diría... Pues que la quiero mucho. Ah, qué bonito. Seguramente ella te va a contestar lo mismo. Ahorita vamos a ver qué te contesta, ¿sale? Muchas gracias. Yo te quiero más, Valentina, y es más, te dedico a este baile. Ahí les va. Anda, ¿eh? Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. Tiki, besos, Valentina, linda. Me encantó, Manolito. ¿Te gustó? A lo máximo de sección. Está padre, ¿no? Me encantó. ¿Qué dicen los Olivers? ¿Están pendientes? ¿Solivers siempre van a ser niños? Esa es una pregunta. Podemos irle variando. Porque son de los que pueden manejar. Oye, pero que también luego nos digan lo que no les gusta de nosotros. Ah, también, también. Participen. Me encantó. Me encantó.